Una planta, pero desarmada, con odio, con... qué sé yo... y encima los sillones desparramados y un montón de cascotes. O sea que si ahí hubiera algo afuera, rompen todo. Una vergüenza. Bueno, esto es algo habitual, nos decía detrás de cámara, de los fines de semana. Sí, sí. Prácticamente todos los sábados se encuentran cosas en... cosas... bueno, cosas. De todo un poco. También lo que cuesta tener un poco, poner algo enfrente del domicilio y que a la mañana siguiente uno se levante y se encuentre con todo esto. Y sí, la verdad que sí. Sí, porque las plantas las hemos comprado nosotros y no nos... cuestan bastante y las hemos tratado de cuidar y nos encontramos con que los nenitos estos que salen de los boliches no respetan la... no respetan la privacidad ajena. ¿Ha dialogado con algún vecino que haya visto algo, haya escuchado algo? Y no, esas son horas en que no hay nadie en la calle. No. ¿La policía anda recorriendo? La verdad que la policía no la veo recorrer. Antes sí, se veía siempre alguna hora de la noche, sí, pero no, ahora no. Una, bueno, uno está adentro, tampoco se pone a ver si anda, no es cierto, la policía vigilando, no, eso no, no, no sé. Lo que llama la atención es que, bueno, retiraron los sillones que se encuentran bien enfrente de su domicilio y los desparramaron por ahí. Sí, uno, uno lo sacaron, lo pusieron como en medio de la vereda, qué sé yo, es como que, bueno. Yo sentí ruido, pero, como acá al lado tengo un vecino que tiene un perro, en serio, el perro, viste, corre, va y viene, dije, nada. Y resulta que cuando a la mañana nos levantamos fue la sorpresa. Bueno, ahora volver a acomodar todo. Y sí, ya la puse la planta, le dejaron un gajito como de lástima, pero la otra no es que la cortaron, sino que la desmenuzaron, la desarmaron por completo. ¡Gracias!